Música No puede ser que por culpa de Konami Este grabando este video Con nuevo, por la concha de tu madre Muy buenas, como el youtuber, que os soy la canal Trayéndoles un nuevo video, hoy día estamos con Un side que encontré así Porque por culpa de Konami, por la concha de tu madre Te odio, tengo que grabar este video De nuevo, ya lo he tenido preparado Estaba ahí haciendo las tarjetitas Y me cagan el video Y como yo soy una buena persona Les traigo este video de nuevo y regrabado Y con algunos otros cambios en algunas cartas No cambian muchas, pero igual tiene que ir grabando de nuevo Así que, estamos con este side que encontré The Spiral Y muy bien chicos, vamos a partir con este side En contra y partamos con los monstruos Primero más que nada, con Cantra Partimos con Drone Drone es de las mejores Hunter contra Spiral Por el mero hecho de que retiene el motor de búsqueda El mazo Este mazo no es un mazo que robe mucho No es un mazo que invoque de forma desmedida Sin costes adicionales No, es simplemente búsquedas Búsquedas, búsquedas, búsquedas Master Plan busca tres cartas Terraforming, Resort Lo que es Quick Fix Bastante, bastantes búsquedas en el mazo Lo cual si detenemos un Resort o un Quick Fix Podemos, o sea, latinamos después de eso Podemos tener un poco de respiro Nos va a tirar uno que otro monstruo Pero para hacer su desmadre va a tener que acabarse su mano Y acabarse la mano con Spiral Es bastante, bastante feo La verdad Y si no tienes búsquedas para buscar, no sé El equipo de Slipper O el Slipper Va a ser bastante complicado que nos ganen Ya que Slipper sigue siendo la mejor carta del mazo La siguiente handtrap es Cherry Cherry lo que hace básicamente es matar cartas del Extra Deck Ahora, ¿A qué cartas del Extra Deck se la tiraremos? Le recomiendo tirársela al Elix ¿Por qué? Antes no lo recomendaba así a ciertas y al 100% ¿Por qué? Por el hecho de que antes existía GoFu, existía Machine Duplication Y al existir estas dos cartas El desmadre de turno 1 podía ser mucho mayor El spam podía ser mucho más grande Lo cual hacía que te pudieras tirar, no sé Digo Un Firewall más uno Firewall O un Firewall más dos una It Etcétera, etcétera, etcétera Y el mazo te iba a doler O sea, te iba a costar ganarle igual Pero ahora que no existe ese spam Cherry tirársela al Elix Y chao No tienen el juego básico Si es que no tienen una gran cantidad de spameo Que es más difícil incluso O sea, tienen que sí o sí partir con un GoFu Que está uno Y si es que lo juegan O con Destrudo incluso Y es mucho más difícil la verdad que te hagan el juego Y la verdad Cherry es una muy buena cantra Pasó a ser de las mejores cantras contra Spyder Pero no hizo lo hizo Hay más cantras que nos pueden ayudar Entre ellas está Ghost Ogre And Snow Rabbit Esta carta es extremadamente buena cuando se la lanzas Al monstruo Exacto O a la carta exacta Porque tirársela al Resort depende mucho de la mano Tirársela a Quickflake Es una estupidez Tirársela al Drone Es bastante, bastante bueno Si tu oponente no tiene auto De nuevo Depende de la mano Pero lo que es tirársela a un Elix Es bastante, bastante pesado El tema es que Elix Tiene que estar en campo Para poder invocar Si no está en campo La carta se agrega a la mano Igual es complicado De que no puedas tirarlo A Masterplan al campo Porque a Masterplan Te da 3 cartas Básicamente Tirarte un Superagente a la mano Es bueno y malo Depende de como quieras jugar Pero ya solamente El hecho De haber perdido Tu monstruo Con vero Porque tirar Elix y Masterplan Empieza todo el combo Es bastante, bastante complicado Dos torres es una carta Bastante buena Pero hay que saber usarla Depende de la situación Si tu moneta no tiene mano Tirársela al Drone O tirársela al campo Porque No te va a pesar El único problema Es que te va a arreglar El tope Y te va a hacer a brinquear Ahora Pasando con la siguiente handtrap Es Gama Gama es una carta Buenísima Es una carta Espectacular Pero con el contra De que te pone un ladrillo Si un vainilla De 2000 No se cuanto En el paso Pero Gama es una carta Muy buena Niega efectos Y destruye Eso es una cosa Espectacular Y sobre todo En un formato Colón links Que pueden hacer Más links La verdad Ese es el problema Porque si le tiramos No se Un baile a Elix Es bueno Y es más Es una handtrap recomendada por mi Pero tirarle un Gama Es mil veces mejor Porque vas a destruir Ahora Si me tiene un Tito Ese monstruo va a volver Pero La cosa es que Es bueno Y sobre todo Si vas segundo Si la tiras No se A un Firewall A un Slipper Vas a poder entrar A una Mega Y vas a poder empezar A hacer juego Es una buena handtrap Pero que conlleva Un coste Muy muy alto Ahora La otra handtrap Como recién dije Es Bailer Bailer es una carta buena Y bastante interesante Y que sepas usar bien Depende también De las cartas de la mano Pero es una opción Bastante barata Por si no tienes Para Gama Bailer es una carta Que tú dices Oh se la tiro al Quick Fix Y chao Y es verdad Porque si no tiene La forma de buscar al Drone De otra forma Y etc Va a ser muy difícil Que te haga un E Si le tiras Si le tiras el Bailer De la Lace Igual puede ser Bastante complicado Y no sirve Obviamente Solo contra Spiderman Pero el hecho Es que le puedes parar Una mil Que otra jugada La verdad es que La Master Plan También no busca La misión de rescate Es bastante Beneficioso Comillas Muchas comillas La verdad Tirársela al duro Para que no acierte A la del tope Si es que lo juega En The Main Es bastante beneficioso También Es cosa De ver Que puede hacer Simplemente Es dependiendo De la mano Y a veces Tirársela al monstruo Exacto Pero sigue siendo Una carta Una Hantra buena Y una acción Para toda la familia Ahora La otra Hantra Que es bastante obvio Y que no se si De ponerla aquí Pero es Maxi El más social Hace un montón De especial No tengo que explicarlo O sea Es Maxi Cuesta lo que cuesta Está uno Porque está uno Es una carta buenísima Y da un montón De rabia Verla Porque está uno Pero que tu oponente Te de muchas cartas Por hacer especial Y ahora es más difícil Que te de que Es bastante Bastante bueno Maxi es una carta Que aunque sea Si o si de Main Si no la puede Por favor Tenga en el Cyber Porque es una carta buenísima Ya Por favor La siguiente Hantra Es Diddy Crow Diddy Crow Es una carta que Hay que saber jugarla Y la pongo Porque igual es bastante Bastante barata Y es una opción Para jugar al Spyro ¿A qué cartas podemos hacerle Diddy Crow? Al target del auto Para que reviva Por ejemplo Si ya le tiramos una obra A alguna carta Y te tiran auto Le tiras esta cosa O por ejemplo A la misión de ataque Como no es una trampa No es una carta de Quick Play Desde el cementerio Así que se la puedes tirar Para que no invoque desde la mano Se la podemos tirar al Quick Fix Porque si lo quieres revivir Se la podemos tirar a Master Plan Por si es que se la quieres revivir Pero mucho cuidado Que exista la misión de rescate En el cementerio Si existe misión de rescate En el cementerio Es muy probable Y lo repito Es muy probable Que te caen en esta carta El Diddy Crow ¿Podrá ser buena idea? Sí Para que pierda Un no que otro curso Pero no le va a hacer mucho daño Con toda la búsqueda Que hace el mazo Diddy Crow es una carta buena Sí Pero tienes que hacer Jugarla Porque te va a jugar En contra Si no la sabes jugar Diddy Crow es una buena Pasemos A otras monstruos Que no son Huntraps La verdad Pasemos A lo que son Chaos Lava Golem O Huevo de Arra Estas tres opciones Son Viables ¿Por qué lo digo? Estas tres opciones Son viables Porque Todos si o si Se van a sacar Slipper Los segundos Si o si Se van a sacar Un Firewall Y un Slipper Y el tercero Si o si Se termina sacando Todos los problemas Del campo Vauduzka Slipper Firewall Dragon Etcétera 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 Depende de la combinación De niveles tres Que quieras La verdad Y no les voy a mentir Estas cartas son Muy útiles Contra Spiral Pero el tema Es que A veces No es suficiente Para ganarles Por el hecho De que Tienen Slipper Sí Pero a veces Tienen cable útil A veces Tienen lo que es Los Firewalls A veces Tienen la I Protegiendo los Firewalls O a veces Está incluso Baguska Que tiene que sacar Tabaguska Si quiere sacarte El Slipper O incluso ni siquiera El problema Es que La mejor Es el huevo de Ra Y el huevo de Ra Es caro Bueno De que viene Redita en Special Edition Pero actualmente Es una carta cara Así que recuerden mis palabras Si ven esto en el futuro El huevo de Ra Está en Special Edition Es barata Pero en el momento Que estoy grabando este video No Perdóname por el precio Que sale acá Bajito ¿Ok? Son cartas buenísimas Si sacan Boss Monster del Mazo Slipper Como ya dije Es una carta Extremadamente buena Firewall Dragon Es una tontería de cartas También Baguska Es una tontería de cartas Sacarte uno de estos tres targets Tal vez no sea tan bueno Pero ya sacarte De a dos O de a tres Ya llega a ser un problema Para lo que es El jugador Spyro El último monstruo Y perdóname Que sean puros monstruos Es Vanity Fiend Si este Mazo no hace especial No gana Y lo saben Y no me vengan con mentiras Si no hace Special Summon No gana Special Summon A lo que es El agente A lo que es El extra deck A lo que es El sleeper Ya Doble Summon Te puede tirar Lo que es Un Quick Fix Más Un Agente O te puede tirar Drone agente Y ahí si sacarte El Vanity Fiend Pero ya Es una jugada Muy mala Vanity Fiend Es una carta muy buena Si puedes jugarla Por favor Ponla Esta carta Es para ir Primero eso si Por si acaso Y la última carta Y esta si es una Es una trampa Es una trampa de verdad Es una trampa De antiguos tiempos Es Revaly of Warlord Revaly of Warlord Funciona Porque todos los monstruos Del deck Spiral Son de distinto tipo Que jugamos Cybers Que jugamos Máquinas Que jugamos Guerreros Que jugamos Demonios Que jugamos Spellcasters Igual como que Es complicado No poder manejar Todos O sea Si jugamos El combo Quick Fix Fully Goods O Double Summon Para hacer Drone No puede entrar A Élice Porque Élice Es Guerrero Si partimos Con Spiral Agente Y Drone Se va a tener Que quedar Con uno La verdad Revaly es una Muy buena Carta Una carta Que se discute Como decente Si vas Primero Plamentalmente Se puede Tifón Pero ya Desde que te jueguen Tifón Con la lista Actual Es un poquito Difícil La carta Generalmente Es una carta Buena Es una carta Decente Es una carta Que puedes jugar Sin a segundo Y también Es bastante Y muy bien Chicos Hasta aquí Están las 10 Opciones Bueno Fueron 12 Si contamos La barba La barba Y el huevo de rap Pero lo consigo Igual en Kaiju Así que Vale Son buenas cartas Hay de todos los colores Y antes de que me maten En los comentarios Porque los conozco Chicos Los conozco Son mi público Agge Y Evenly Match No están aquí En el conteo Porque claramente Son cartas Buenísimas Contra Spiral Agge Para todo Y Evenly Match Le quita Casi todo el campo Bueno le voy a dejar una carta Pero una carta no es nada La verdad Que se llame pelea pareja Es una estupidez Porque no hace al duelo pareja No lo hace Ya Las cosas que son extremadamente caras Son mucho más caras Que cualquiera de las cartas Que puse en esta lista Y ponérselas Es una Un abuso Si pueden conseguírselas Háganlo Yo no les voy a decir nada Porque al fin y al cabo Es su dinero Ok No les voy a decir nada Si se las pueden conseguir O ya las tienen Bacán Pónganlas en su sidex Son sidex asegurados Sobre todo Contra todos los mazos Del formato Pero Si no Tienen el dinero No se preocupen Ok Eso Hasta aquí Todo reconoce Suscribirse De acá al video Y un saludo a Konami Por cagarme Por la concha de tu madre Ya lo tenía Casi listo Bueno Y me hacen esto Pero bueno No me complica Grabarlo de nuevo La verdad Eso ha sido todo Adiós Además de la primera vez ¡Hasta la próxima vez! Gracias a la próxima vez Gracias.